¿Cómo así que te quedó torcido tu panel solar? ¿Lo posicionaste mal y ahora no está funcionando bien? ¿Cuántos grados de inclinación debería darle? ¿Hacia dónde debería apuntar ese panel solar? Estas y otras recomendaciones en este video ¿Sabes por qué el video no ha empezado? ¿No le has dado like? ¿Ya le diste like? Listo, ahora sí arranquemos ¿Qué tal familia? Sean bienvenidos a una nueva videoclase más El día de hoy vamos a ver cuántos grados de inclinación Debería de tener nuestro panel solar ¿Hacia dónde debería de apuntar ese panel solar? Bien, vamos a tomar como referencia esta tabla que tenemos acá Donde vamos a relacionar la latitud del lugar del mundo donde estemos Y dependiendo de esa latitud vamos a tener un rango Y dependiendo de ese rango vamos a poder concluir cuántos grados tendríamos que darle a ese panel solar Como vemos en la imagen este panel solar está inclinado Está apuntando hacia algún lugar y tiene un ángulo de inclinación Lo primero que hay que tener en cuenta es que supuestamente la tierra es redonda Entonces hay que ubicar el ecuador El ecuador sería la mitad del mundo Según esta teoría Si nosotros estamos por encima del ecuador Esa inclinación del panel solar Esa caída del panel solar Debería apuntar hacia dónde? Hacia el sur porque estamos por encima del ecuador Y lo que tenemos que buscar Es apuntar nuestro panel solar Hacia el ecuador Entonces por ejemplo si estamos en México Un saludo muy especial para nuestros amigos de México Si estamos en México entonces tenemos que apuntar el panel solar Hacia dónde? Hacia el ecuador O sea que la inclinación de nuestro panel solar Quedaría hacia el sur Caso contrario es por ejemplo si estamos en Argentina Un gran saludo para nuestros amigos de Argentina En Argentina nos tocaría apuntar nuestro panel solar hacia el ecuador Entonces la inclinación de nuestro panel solar Debería ser hacia el norte Bien Vamos a ver dos ejemplos prácticos ¿Listos? Bueno Vamos a ingresar a Google Maps Lo que tenemos que hacer Es buscar el lugar del mundo que tú quieres ver Entonces por ejemplo si nos vamos para Argentina A la Pampa Le damos clic derecho Y nos aparecen estos códigos de acá Entonces vamos a tomarle un pantallazo Y básicamente nos aparece la latitud y la longitud Lo que nosotros vamos a utilizar Lo que nosotros vamos a utilizar es la latitud Entonces en este caso sería menos 37.05 ¿Qué significa eso? Que estamos por debajo del ecuador si nos aparece negativo Entonces ingresamos otra vez a nuestro poderoso tablero virtual Algunos dirán que es PowerPoint pero no Entonces pegamos acá nuestro pantallazo Ahí está ¿Cuánto nos dio? Menos 37 Entonces Pues lo vamos a escribir por aquí ¿Cierto? Menos 37 Cerraditos Latitud Entonces nuestra poderosa tabla Pero antes de eso Coloquemos un triangulito Bien bonito Bien bacano Y esto lo podemos colocar más pequeñito El tablero virtual es muy bacano ¿No? Entonces el panel solar quedaría aquí en cimita De esta inclinación imaginaria ¿Cierto? Ahí está Vamos a pintarla amarillo para distinguirla Y este es el panel ¿No? Entonces ¿Cuántos grados de inclinación tendría que tener el panel? Todavía no Todavía no A ver si estamos en Argentina En Argentina estaríamos por debajo del ecuador ¿Cierto? Entonces el panel tendría que apuntar Hacia el norte Entonces Aquí esta inclinación sería hacia el norte ¿Cierto que sí? Así es Y la inclinación de arriba Hacia el sur O sea la parte parada Esta caída de por acá se llama también agua El agua Así lo conocen en los techos Entonces Como nos dio 37 Estaríamos hablando del rango de 35 a 40 O sea que La latitud que nos dio Hay que sumarle 15 Entonces sacamos nuestra poderosa calculadora chancera La del chontico Y llegamos acá y colocamos 37 más 15 Entonces la inclinación del panel ahí tendría que ser de 52 Entonces ¿Cuántos grados de inclinación? 52 grados Y listo Nos quedó ahí bien montado Una berraquera ¿Cierto que sí? Bueno vamos a hacer esto mismo Pero con otro ejemplo ¿Cierto? Entonces Vamos a ver otro lugar del mundo Por ejemplo a nuestros amigos mexicanos Ciudad de México Algún día esperemos que nos inviten de Ciudad de México Con vuelos incluidos Mejor dicho Entonces clic derecho Y nos aparece 19.43 grados Entonces Tomamos pantallazo ¿Cierto que sí? Nos apareció 19 Entonces le colocamos acá 19 Si ven que como estábamos por encima del ecuador Nos apareció en positivo Nos apareció 19.43 En positivo Como nosotros estamos en México El panel solar debe apuntar hacia el sur Para buscar el ecuador Entonces acá Esto es al revés Si el panel apunta hacia el sur Entonces la parte parada me quedaría hacia el norte ¿Y cuántos grados? A ver pues 19.43 Entonces la tablita nos dice que El 19 estaría entre el 15 y el 25 Sería la misma latitud Entonces le colocamos ¿Cuántos grados de inclinación? 19.43 ¿Listo? Bueno recomendaciones finales compañeros A ver Este es el caso ideal De organización del panel solar Matemáticamente Las recomendaciones de los expertos Pero hay veces que La realidad Súpera la ficción Y cuando nos ponemos a hacer todo esto El techo de pronto no cumple con las condiciones ideales Porque hay un árbol ahí Por ejemplo Aquí parado Entonces al final Cuando las condiciones son adversas Nos toca ubicar el panel solar En el lugar donde más sol le dé Durante todo el día Pero pues primero hay que arrancar Por los cálculos que recomendamos hoy Porque es la condición ideal Si no puedes cumplir con la condición ideal Entonces busca el lugar del techo Que le dé el sol Durante más tiempo en el día Y debes aumentarle por ahí Un 20% más de panel Entonces Si no estás cumpliendo con las condiciones ideales Muchísimas gracias Por todas las personas Que quedaron hasta esta parte del video Muchas gracias por sus comentarios Sus likes Me gusta mucho saber Desde que lugar del mundo me estás viendo O cuáles consejos o opiniones Has tenido de este video ¿Listo? Nos vemos en nuestra próxima clase Y recuerden que estamos muy próximos A lanzar el curso virtual Videoconferencias privadas conmigo Cuatro clases privadas Más un mes De acceso a nuestra plataforma Beca del 80% Por haber visto este video Así que reclama tu beca En la descripción de este video Muchas gracias